Escucha. ¡Se acabaron los jerseys! ¡Qué lindo, qué lindo! Darío Mojatelli y Cintia, ¿eh? Están con nosotros de sacados. Hola Darío, hola Cintia. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos fantástico. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes ahí? Bueno, marcaron una generación, marcaron una vida. Le dieron nombre a un programa de televisión con Ritmo de la Noche. Yo me acuerdo en Viña del Mar, 1992, estaban Richard Marx, estaban los Loco Mía, y la gente coreaba el tema de ustedes, loco. ¿Qué anda de sacados? Y aquí andamos. Estamos viviendo hace bastante tiempo en Miami, con más de 20 años que estamos aquí. Seguimos con el grupo, seguimos con la música, ya dentro de la onda de la nostalgia completamente, pero siempre adelante con la música. Sí, seguimos de gira, y bueno, es siempre como un clásico. La primavera. En primavera. Bueno, chicos, ¿cómo se han tenido muchísimos hits? Realmente temas que no cualquier banda logra. Hay muchos músicos que matarían por tener uno solo. Ustedes tienen un montón que se metieron en el corazón de la gente. ¿Hay algún secreto para esto? No, yo creo que simplemente hacer lo que a uno le gusta y hacerlo con ganas, ¿verdad? Sí. Aparte, bueno, fue una época en donde comenzaba también todo este tipo de música en español, y pegó mucho en la gente, y las canciones siempre tienen una historia, algún chiste, algo para recordar, entonces supongo que se fueron identificando, y así quedaron las canciones. Aparte, me parece que, Darío, el carisma tuyo, por supuesto, de tus compañeras, indudablemente, pero vos fuiste medio un personaje, la gente hablaba del flaco de sacados. Era el flaco de sacados. Sí, sí, es verdad, en su momento. Ahora ha cambiado la comparación, ahora me comparan con Di María. ¡Sí! ¡El fideo! Ahora es Di María de sacados. Claro. Pero bueno, siempre viene esta época del año, y en Argentina, bueno, acá no, acá es al revés, pero allá es primavera, empieza ahora en septiembre, acá empieza en realidad el otoño. Claro. Claro. Llega esta época, siempre es la primavera, y la primavera, y pasa la canción, y la gente piensa que nos estamos haciendo millonarios con la canción. Chicos, ¿tienen previsto venir a la Argentina? ¿Tienen previsto algún show por acá? En junio que viene, en realidad, tenemos más o menos planeado ir, pero ahora vamos para... Sí, vamos a estar en Bolivia, vamos a estar a fin de año también en Guatemala, en México, trabajamos mucho por esa zona, en realidad, pero también cuando vamos a Argentina hacemos show. Así que les vamos a avisar cuando estemos... Dale, dale. Y el hit, el número uno de ustedes, el que más vendió, más reproducciones de Spotify, ¿es la primavera o Ritmo de la Noche? No, no, ¿sabés que no? Ninguno de esos. Ritmo de la Noche mucho en Argentina, en la primavera también en Argentina, pero el tema en realidad que más pegó, se llama Más de lo que te imaginas. Ese es el tema que más te imaginas. Ah, claro. Haceme una capela, un pedacito capela. Más de lo que te... A ver. A ver, toma, en la parte... A ver. ¿Por qué a capela, no? Sí, vamos. Lo hagamos completo. A ver. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal. ¿Qué prometiste el día que te fuiste? Puedo imaginar lo triste de tu soledad. Mirando toda la ciudad. Dos meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí. No sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no estés conmigo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Y es... Y es... ¡Oy, oy, oy! ¡Eso es! ¡Bravo! Bravo, gracias, chicos. Gracias, chicos. A la primavera la vamos a empezar con ustedes. Un abrazo enorme y vengan pronto por acá. Por favor, vuelvan. Y los invitamos acá a Estudios, ¿eh? Dale, buenísimo. Gracias. Besos a todos allá en Córdoba, ¿sí? Chau, querido. Gracias. Un beso enorme. Feliz primavera. Chau, Cintia.